Música Los periodistas supieran de lo que estamos hablando, nos tomarían por locos. ¿Y por qué tú? Porque soy el mejor y necesitas a alguien que te enseñe un nuevo camino. ¿Por qué? Sinceramente no creo que pudieras conseguirlo sin ti. Aún no me has contestado, Apolo. ¿Cuál es el verdadero motivo? Me sentí hundido. No quería saber nada de nada, ni de nadie, ni de mis hijos. No se puede vivir con ello dentro. No te retires. Aún estás a tiempo de evitarlo. Te arrepentirás si lo haces. Podríamos conseguirlo los dos juntos. Me has hecho sentir curiosidad. Tú me lo has hecho sentir a mí. Cal, escúchame. Puedes hacer de ti mismo todo lo que tú quieras. Está en tu mano. El hombre es libre de escoger. En eso nos diferenciamos del animal. No me escuchas. No haces caso de mis consejos. Háblame, padre. Tengo que saber quién soy. Tengo que saber cómo soy. Tengo que saber... He llegado a una conclusión, hijo. Tú estás aquí por alguna razón. No sé cuál ni quién decidió enviarte. Puede obedecer a... La verdad, no lo sé. ¿A dónde te lleva el camino, Saltamontes? Me lleva. ¿Todo viaje conduce a algún lugar? Sí, pero el viaje comienza y finaliza. Por tanto, el final da sentido al todo. No comienza el guijarro cuando llega la corriente. Nuevas simuladuras. Parecen sin fin. Así es el camino a través de la vida. Comienza, finaliza, nuevos recorridos seguirán. El padre engendra al hijo quien se convierte en padre engendrando a su vez al hijo. ¿Entonces mis orígenes son yo? ¿Y yo soy ellos? Saltamontes busca primero conocer tu propio camino desde el comienzo hasta el fin. Busca luego los otros caminos de los que formas parte. Pero en esta búsqueda, ten paciencia. Lleva el manto de peregrino que te resguarde y te dé fuerzas para perseverar. Maestro, ¿cómo puede encontrar uno mismo su fuerza interior? Siendo uno un cuanto se encuentra fuera de él. Sin embargo, a veces hay fuerzas contrarias. Cuando se mezcla el fuego con el hielo, ¿quién perdona? El hielo. Sin embargo, desaparece. ¿No desaparece el hielo al convertirse en agua? Entonces, el huevo. Predomina lo que se niega a conocer el poder de lo otro. Si existe el miedo, no existe también el peligro. Pero si no existe el miedo, no desaparece el peligro. Si el tigre y el hombre son dos, saltamontes, el hombre puede morir. Pero cuando el tigre y el hombre son uno, no existe miedo, no existe peligro. ¿Cómo las criaturas, siendo una con la naturaleza, se atacarían a sí mismas? ¿Cómo las criaturas, siendo una con la naturaleza, se atacarían a sí mismas? Creo que puedo hacerlo. Estoy preparado. ¿Para qué? Para llevar mi vida a un plano superior. ¿De verdad? Y servir a los demás. Recuerda de dónde has salido. Lo que te ha costado llegar hasta aquí. Ahora te toca a ti. Te toca a ti. Te toca a ti. Te toca a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.